Pymes Perú Pymes Perú Y muchas cosas, muchas ansias por salir más allá de lo que aún nosotros estamos en ese lugar Me alegro por eso, pero te acompaña otro de nuestros grandes amigos Sí, el señor José Luis Tamayo José Luis Tamayo, estuve en su casa el domingo justo después de la campaña de salud Gracias por esa hospitalidad José Luis Como mi señora también participa No, tiene micrófono Como mi señora también participa acá en la Fuente de Bendición Y lo conocí a usted y al... Pastor Víctor Dulanto Sí Y bueno, mi casa es pequeña pero el corazón es grande Lo más importante, ¿no? Uno encuentra eso en las poblaciones Si te acuerdas, yo he comentado, hemos presentado y obviamente en el programa, en los videos del trabajo que hemos hecho Y yo tengo que reiterar el agradecimiento público aquí a Carlos Hemos hecho más de 500, hemos hecho más de 500 atenciones con todo el staff de médicos que asistieron Sí, este... ¿Cuál es el comentario de la gente, del pueblo? Bueno, como le digo, algunos están muy contentos y otros están un poquito... Fastidiados Porque no llegaron a... No alcanzaron, ¿no es cierto? No alcanzaron Ahora, pero es bueno aclarar a los televidentes Hay algunos que se han quedado fastidiados porque llegaron un poco tarde Llegaron un poquito tarde Y el tiempo, pues, no alcanza En realidad, se ha hecho lo programado Así es, sí, este... Quizás no estuvieron bien informados sobre la hora Pero inclusive nos hemos pasado de la hora, ¿no? De término Pero ellos han pensado, pues, que se iba a dar todo el día Como había tanta gente ahí acumulada Y pensaron después que poco a poco iban a irse Y ellos iban a encontrar este vacío No, hubo una anécdota, hubo una anécdota de una señora que estuvo Desde las ocho y minutos de la mañana Y entonces dijo, mejor voy a preparar algo y luego regreso Entonces se puso en la cabeza, me voy al último, más fácil Y cuando llegó al último, ya no había tic Ya no había tic Ya no había tic Una experiencia así, de real Lo que pasa es que los peruanos todavía, no todos Pero muchas veces dicen, ¿a qué hora se han dicho? A las nueve Ay, ay, ahí se usa a las diez once Eso todavía se va para rato Y la verdad que no, no, no se puede hacer eso Es que a veces estamos mal acostumbrados a eso Porque se dice una hora y no llegan a la hora exacta también Ese es el... Es una mala costumbre, bien lo ha definido usted Es una mala costumbre que tenemos, ¿no? Ahora, pero es bueno resaltar, Carlos Nosotros a las ocho de la mañana empezamos a caminar ¿Hacia dónde nos fuimos? Nos fuimos a la parte alta de la segunda esplanada Nos fuimos a la parte alta de la segunda esplanada Donde que hay un lugar pues totalmente Donde que la gente ha ocupado lugares que a veces son difíciles de vivir Ahí nos hemos ido, se ha hecho tomas Inclusive había una asamblea de todos los pobladores Donde que tenían que tomar buenos acuerdos Muchos acuerdos que son buenos para ellos Y pues nos presentamos Y le invitamos a la campaña Y muchos han llegado, pero han llegado después también Y se quedaron sin ser atendidos Bueno, la esperanza es de que en algún momento esto se vuelva a repetir Podemos llegar a ese lugar, ¿no? Claro, podemos llegar a ese lugar O de lo contrario, pues hacerlo especial un poco más abajo O también en ese lugar Porque se ve que es bastante necesidad de que esa campaña llegue ahí Yo me alegro de la He visto la estima que lo tienen los dirigentes Porque eran de varios lugares A Carlos, te comento Y quizás alguna otra cosa que pude observar En realidad Mi preocupación es esos niños Los niños, la verdad Una zona que no tienen agua potable Que no tienen servicios de desagüe indudablemente Pero ha habido otra cosa que me llama la atención Estábamos ocho y media, casi nueve de la mañana Y la gente, por lo menos en dos lugares Yo pude observar gente de amanecida, con cervezas al lado Así es O sea, continuando de largo Esas cosas hay que educar Sí, casualmente comentábamos en el lugar Que a veces no tienen la salud completa O no tienen para la comida Y no tienen para la comida Y están gastando en el licor En invertir en su placer En su deseo Ahora, yo creo que es Tiene que ver mucho con un trabajo Que hay que llevar adelante Educar al pueblo ¿No le parece? Sí Claro Porque Ahí la responsabilidad también es de Tanto de los padres Porque O sea, los padres no Yo creo que los padres no No le transmiten No le aconsejan ¿No? Entonces, ese es el Problema de la juventud de ahora Porque No es tanto ahí, ¿no? Es en varios sitios Se ve esas cosas Sí, sí, sí Es correcto Porque A veces Este Nuestros padres No nos O sea, no nos No nos aconsejan bien O Nosotros mismos Cometemos el error De salir a la calle Y vemos un amigo El mal ejemplo Lógico Entonces Es ahí en que La juventud Llega a ese extremo ¿No? A dedicarse a A como dicen hablando A tomarse Ciertamente Ahora Entrando Digamos A la tercera etapa De la población De la cual Tienes la responsabilidad De conducirlos ¿No? Ustedes tienen ahí Un local Donde se hizo La campaña médica Sí, así es Pero Que no funciona Digamos Como un centro médico Simplemente Está habilitado Todo Pero no funciona Así es Este Aproximadamente Hace 12 años atrás ¿No? Este Se construyó A través De una ONG Plan Se construyó Este lugar Y a través De también El candidato Renan Espinosa Se terminó El techo De estas De estas Partes De esta construcción Se dedicó A través Para que sea Un tópico Pero Parece que se gastó La idea No sé Y Y funcionó Un tiempo Pero después Llega Que hace 12 años Está totalmente Cerrado Y no funciona Entonces Yo tengo Yo los voy a Dar lectura A ocho O recomendaciones Que han dado El equipo De médicos Dice Uno Abordar El tema De parásitos Generalizado En toda la zona El diagnóstico Final Es que Hay parásitos Y esto viene Como consecuencia De que hay Muchas mascotas Perros Por decir Que están Ambulando En la calle Y que varios De estos Tienen Indudablemente O contagian Con estos parásitos Claro Los médicos Han dicho O han dado Algunas recomendaciones Como por ejemplo Que la familia Por lo menos De vez en cuando Pues consuman Dos pepitas de zapallo Con hierbabuena Si es que no hay dinero Para comprar en la farmacia Y Usar dos cucharadas De Este Se me fue aquí De crezo En un balde de agua Para desinfectar Los lugares La recomendación Dos Es limpiar Una vez por semana Colocando Bueno Eso es lo que ya dije Con dos cucharadas De crezo Con un balde de agua La recomendación Trece Sugiere al consejo Directivo De la población Planificar El desarrollo Con prioridades En la salud La educación Por esta juventud Que requiere Educación técnica Y ustedes tienen Locales comunales Y el impulso De iniciativas De economía Es decir Cómo facilitar Que desarrollen Pequeñas empresas Microempresas Cuatro Gestionar La implementación Del centro médico Definitivamente Han decidido Los médicos Apoyarnos Apoyar a esta gestión Que se lleve Y se haga efectivo Finalmente Finalmente En el caso De las damas Indica que se atendieron Casos infecciosos Crónicos En materia De ginecología Hay que insistir Con este tema Para que acudan Al centro médico Digamos Más cercano Y tengan Continuidad Con su Digamos Con su atención Médica Estos son Algunas De las recomendaciones Que han hecho Los médicos ¿Qué opinan Ustedes? Este La verdad Que Día a día Nosotros recién Somos Nuevos en la Dirigencia Día a día Nos estamos Encontrando Con problemas Por ejemplo Así Graves Álgidos Y para nosotros Bueno Es un reto Más Para Este Tratar De Desarrollar Lo más pronto Posible Nuestra comunidad Y hacer Que Estas cosas Pues se Superen Lo más pronto Posible Porque No podemos Continuar Con la Que la Población Este Enferma ¿No? Bueno De acuerdo Muchísimas gracias Por venir aquí Al programa Esperamos Tenerlos En otra ocasión Contando Avances Pymes Perú Se ha comprometido Y lo ratifico Aquí Frente a nuestros Televidentes De apoyar La elaboración Del plan De desarrollo Poblacional Y de gestionar Algunos de estos Requerimientos Sobre todo Que funcione Este Tópico O este centro Médico Como quisiera Considerar Las autoridades Competentes Y impulsar El uso De los Locales Comunales Para convertirlo En centros De entrenamiento De la juventud Y ojalá Podamos Allí promover Nuevas Micro Y pequeñas Empresas Lleven este Mensaje A nuestros Pobladores Muchísimas Gracias por venir Gracias por la invitación Con usted Y quisiera Que nos vuelva A visitar De nuevo Estaremos Estaremos Ahí Muchísimas Gracias Saludos a la familia Saludos a todos Amigos Televidentes No me queda Más tiempo Que decirles Muchas gracias Por su atención Su sintonía Por acompañarnos Cada día Mañana nos encontramos 6 y 30 En Radio La Luz 1080 Amplitud Modulada Con el programa Salud Pymes Con la doctora Gloria Chumpitaz Y a las 10 de la noche En esta misma señal Por hoy Que tengan Dulces Sueños Pymes Perú